El ingreso de la senadora Paloma Valencia al grupo de asesores del presidente Duque sobre los procesos de paz ha despertado muchos interrogantes y también muchas críticas, porque ella ha sido una crítica acérrima del proceso de paz con las FARC. Pero para otros, su presencia allí es totalmente relevante y tiene todo el sentido. Con la llegada de las 10 personas elegidas entre las que se encuentra la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático para conformar el Comité Nacional de Paz, creado con el objetivo de brindar apoyo al gobierno para las políticas de paz y reconciliación, el reelegido monseñor Héctor Fabio Henao aseguró que es importante que se escuche a todos los sectores. Se ha creado una tensión durante las elecciones en el comité, porque en la plenaria un grupo de importantes organizaciones sociales pedían que no se les obligase a votar por una sola candidata, pero indudablemente que son los sectores los que nombran a sus delegados. Y en este caso, en el sector de la oficialidad, concretamente en el sector legislativo, había solamente la candidata Paloma Valencia. Por su parte, la senadora Paloma Valencia aseguró que el propósito de su llegada es lograr tener una página web donde todos puedan contar lo que les pasó y donde la memoria colectiva no se pierda. Pero sobre todo, a quienes critican mi llegada, yo creo que en las democracias no puede haber discriminación por razones ideológicas. De hecho, la ley colombiana lo prohíbe y no se puede creer que medio país que ganó con el no en el plebiscito y que eligió al presidente Iván Duque no podamos participar en la construcción del país. A la oposición no le cayó bien esta elección y así lo expresó el senador Gustavo Bolívar en una de sus redes sociales. El chiste se cuenta solo. La que presenta y presenta proyectos para acabar la paz, el último de ellos uno para tumbar la JEP, nombrada por Duque como miembro del Comité Nacional de Paz, que sigue cabal en restitución de tierras. De estos diez nuevos consejeros, tres son en representación del Estado y siete de la sociedad civil, que forman el Consejo Nacional de Paz.